En el marco del arranque de la temporada de cruceros en el puerto de Chiapas, Diana Lejandra Young, jefa del departamento de promoción de la administración portuaria, comentó que este año, a pesar que se tendrá un número de 29 arribos de cruceros en comparación del año pasado, tuvo 28. La capacidad de turistas se duplicó, es decir, barcos más grandes de las compañías navieras son las que están llegando para este 2014. Ok, miren, es muy importante que la población se involucre y empiece a crear una cultura turística. Tapachula dejó de ser una ciudad la cual no tenía movimiento turístico, en este momento está teniendo movimiento internacional. Una de las grandes barreras por la cual los turistas no están adquiriendo los productos en la región es el idioma. Esa es una de las principales barreras. Por ello, invitó a la población en general que se involucre en todos los sectores, como el aprender el inglés, que se ha convertido en un obstáculo para atender a los turistas. Por eso refirió que es responsabilidad de todos. Se están dando las oportunidades, acérquense a las diferentes secretarías y entidades encargadas de la atención a los turistas, y pues es más que nada cuestión de actitud. Puerto Chiapas se está convirtiendo en un polo de desarrollo para todo el Soconusco y el estado de Chiapas. Por último afirmó que este 20 de enero, al iniciar la ruta mesoamericana, que uno de los países de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, en donde el Puerto Chiapas lidera este recorrido. Que el 20 de enero inicia lo que es la ruta mesoamericana. Esta ruta mesoamericana es una ruta de cruceros, en la cual Puerto Chiapas, de la mano con diferentes países, como es Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, están promocionando lo que son los países mesoamericanos. Puerto Chiapas es el líder de este proyecto, en el cual estamos haciendo una ruta de 7 a 10 días, donde van a tratar de conocer la cultura mesoamericana. El 20 de enero inauguramos lo que es la ruta mesoamericana, con el arribo del crucero a Samara. Por eso conozco para el mundo, Noticia de Chiapas, Edgar Moreno.